... Antena 3 es la cadena preferida por los niños y los adolescentes. Lo hizo una encuesta sobre hábitos de consumo televisivo... ...que hoy ha presentado el Defensor del Menor de Madrid. Series como Los Simpson o Física o Química... ...hacen que Antena 3 sea la más vista entre los menores de 16 años. Su personaje favorito, un clásico, Homer. Ven la televisión a diario y muchos durante más de dos horas. Tienen entre 8 y 16 años y su cadena preferida... ...esta, Antena 3. El líder absoluto de audiencia entre nuestros hijos... ...pero con una diferencia brutal... ...que duplica al inmediatamente siguiente... ...y triplica, cuadriplica a cadenas generales... ...es Antena 3. Más del 34% de los chicos encuestados la han elegido... ...como su cadena de referencia a gran distancia del resto. Por la programación que tiene, las series de la noche... ...son muy interesantes y bueno, a mediodía Los Simpson. Precisamente Los Simpson encabezan la lista de sus programas preferidos. No te hagas demasiado el moderno. Pues en esta ocasión Homer puede permitirse casi lo que quiera... ...porque además es el personaje televisivo que más gusta. Como siempre quien calla otorgar. No sabemos qué dirá VAR a todo esto. Creía que íbamos a hacerlo juntos. Y después de Homer, Maxi Iglesias, cabano en Física o Química. Lo que me mola es la modelo. Por cierto, también lugar de honor para esta serie... ...que ocupa un merecido segundo puesto. La Física y Química sí que lo veo, sí. Yo, el internado y los protegidos. En esta ocasión ellos ponen la nota y Antena 3... ...esta cadena saca un sobresaliente. Aunque pequeños son grandes consumidores de televisión. Tanto que casi en el 40% de las casas... ...ellos tienen el mando. El defensor del menor apuesta... ...porque el horario de protección infantil... ...se adapte a los niños. Y en la gran pantalla, los más pequeños... ...seguro que también les gusta...